¿Qué show gente de YouTube? Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal. Pues tenemos aquí dos motos, es la EPT150 y la EPT125 Sitalica. Y pues no habíamos hecho este video porque pues no habíamos tenido tiempo. Mi hermano y yo compramos estas motos para hacer unos proyectos con ellas. Obviamente también para usarlas, ¿no? Para el día a día, para los mandados. Nos llegaron ayer estos espejos que encargamos de Mercadolibre. Les vamos a poner el link por si les gustan. Son estos. Entonces estos espejos se ponen en la parte de aquí. Vamos a cortarle aquí. Vamos a cortarle aquí y por ahí van a entrar esta pieza que si se dan cuenta. Es un tornillo que tiene que entre más entra, más se hace grande esta pieza. Y se atora ahí. Entonces para quitarle este. La idea es darle un aspecto pues más, ¿cómo se puede decir? Personalizar de una manera que se vea más este... Menos como de pixero. Aunque de por sí me gusta mucho el diseño de estas motos porque pues se ven como un estilo así como retro. Mi hermano, Bambam, le hizo... Pues primero le quitó el este... La... El portabultos que la mía todavía tiene. Yo no se lo voy a quitar porque yo puso esta caja. Pero sí hay otras, este... Otras modificaciones que sí le pienso hacer. Entonces pues, ahorita vamos a hacer esta modificación. Aquí, para explicar, aquí tiene una medida de llave. Creo que es 13, ¿no? ¿O qué medida es? No recuerdo. Bueno, el chiste es que le vamos a aflojar aquí. Le vamos a quitar estos, ¿ves? Estos porque ya no se van a utilizar. Ok. Para empezar, lo que vamos a necesitar aquí es este... Quitar el capuchón, ¿no? Con una llave 14. Aguanta que va a ser... Ya pasó la del pan. Y pues... Acuérdense que ese afloja en sentido antihorario. La verdad... Esto... Creo que... Queda bien esto para poner a través la del pan. Vamos a esperar a que pase la del pan. Bueno, les decía. Esto queda... Ya no se escucha. Creo que ya no. Bueno. Esto se me hace a mí, la verdad, muy útil. Porque ayer estaba con un amigo. Y estábamos viendo... Él tiene una moto... Eh... Doble propósito. Y quiere ponerle unos... Este... Unas exploradoras. Luces exploradoras. A su moto. Entonces... Estábamos batallando mucho para ver de dónde lo íbamos a poner. Porque su moto, pues... Este... No viene tan libre así como esta. Tiene unos plásticos. Pensábamos ponérselo aquí donde van estas partes. Pero al momento de girar, sí van a estornar con un plástico que le sale por acá. Pero, por ejemplo, en este caso sería muy fácil poner unas exploradoras o algún otro accesorio. Porque tiene esto. Queda ya libre esto. Y aquí fácilmente le podemos poner una base. Entonces, no sé cuál es lo que planea aquí el bambán. Una monita bailarina. Una monita bailarina de Hawái. Hawái o un cabezón, algo así. Como camionero. Bueno. Entonces, aquí están los espejos. Estos son los originales. La verdad, estos están muy baratos. Están como 120 el par en Mercado Libre. Los que compramos. Costaron 250. Entonces, estos van a ir aquí. Sí le quita mucho. Hace que se vea como más... Más bajita la moto. Porque con esto como que alza mucho. Y... Pues en algunas personas sí les gusta. Personalmente a mí no me gusta tanto que esté tan alto aquí. Este... Que le dé apariencia de que esté más... Más empinada. Este... Aunque... No sé si tú le planeas poner el... Un manillar más plano. No. Contesta. No. ¿Qué? Yo tampoco. Tal vez sí pintar este. Tal vez en el próximo video vamos a pintar esto. Y esta pieza. Y vamos a enseñar cómo pintarlo correctamente. De una manera como les decía hace rato muy casera. Para que lo puedan hacer... Para que lo pueda hacer cualquier persona. Porque siempre que hago videos de pintar en la... En este... En el canal. Pues uso el compresor. Y pues yo sé que no todas las personas tienen compresor. Bueno. Entonces voy a dejar de hablar. Y vamos a cortarle aquí. Chau. 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 el truco es este, apretarlo y ponerlo justito aquí por ejemplo ahí todavía no un poquito más pero ahí ya casi ya ahí ya y bueno y que va 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 ya se ve un poco diferente a las demás porque si está claro que pues estas motos son las más económicas del mercado y pues muchos la tienen ya les dije que si les gusta esta modificación si les gustan los espejos retrovisores pues vamos a poner el link de donde los compramos abajo que fue al mercado libre les vamos a poner el link del producto de estos espejos retrovisores hoy está flojo tu asiento hay que ajustarlo y bueno este pues en especial esta moto es la que se otra ya más modificada dale una toma ahí chida si porque del otro lado todo para que la pongamos en la portada si o de frente o sea algo bien ahí para que salga en la portada pues como ven el bambán ya le quitó este el portabultos y este pues se ve bien ya con esta modificación ya se ve como más corta no y la mía pues es mínimo lo que le he hecho también nomás sería en el caso de la mía pues le puse esto esto pues no es una no es algo que todos quieran pero pues para mí es muy útil y pues los los retrovisores ya después vamos a subir más más este modificaciones este servicios que le vayamos haciendo por ejemplo un cambio de aceite ajuste de frenos este ajuste de la cadena eh ajuste incluso de las punterías porque si tienden a aflojarse con el uso eh ya sería muy pesimista pensar en que nos va a salir algún problema del motor pero pues si es de otra moto pues y lo podemos hacer aquí en el taller este pues lo vamos a hacer eh pues pues nada no que más les puedo decir este este yo creo que se ve bien o se ve con sombra no que más les puedo decir este pues si ustedes tienen una moto parecida y quieren aprender algunas cosillas pues pueden irnos siguiendo algunas preguntas sobre el rendimiento de la moto o cualquier cosa del desempeño si estas pensando en comprar una moto porque estas son las más económicas del mercado y pues por eso muchos adquieren estas motos y bueno este espero que en este video hayan aprendido algo que se hayan entretenido eh recuerden que es su char hasta la próxima y